Bienvenidos a este nuevo tutorial en esta ocasión vamos a trabajar con una plaqueta tipo arduino llamada Mackey Mackey o Makey Makey como se conoce en la página vamos a presentarles la tarjeta aquí tenemos la tarjeta miren que es muy parecida a una tarjeta de juego tiene las flechas arriba abajo derecha izquierda tenemos la zona un botón para espacio y un botón para clip es muy sencillo el uso del Makey Makey porque realmente miren nada más tenemos seis elementos y uno importante que es este que es la barra de abajo todo el tierra todo esto es tierra entonces en el Makey Makey vamos a poder conseguir en su caja algunos elementos importantes como éste tenemos unos caimanes vienen de diferentes colores tenemos unos conectores con punta como éste que pues con doble punta como éste que vamos a poder usar tenemos un cable usb y micro usb para poder conectarlo al computador y a la plaqueta y también tenemos un rollo de material como éste realmente no es más que una cinta una cinta metálica que después vamos a usar para poder trabajar con el tierra entonces el Makey Makey tiene dos caras esta que estamos viendo inicialmente que es la básica y tenemos otra que también pues es la parte posterior en algunos elementos adicionales que también vamos a usar en una próxima ocasión como el uso de las letras que están aquí aquí vamos a ver las letras aquí hay unos elementos pues para poder controlar el momento del mouse con objetos externos y aquí tenemos para controlar la salida para el teclado y para el mouse además aquí también tenemos el puerto micro usb que les había comentado ahorita entonces bueno vamos inicialmente a mostrar cuál es su funcionamiento básico estando pues del lado básico vamos a usar algunos elementos naturales para ello voy a usar una simple hoja una simple hoja de un árbol entonces para trabajar con ello vamos a usar los caimanes que vienen por correo vamos a conectar los caimanes inicialmente aquí en clips en space posteriormente bueno vamos a conectar en flecha derecha el otro caimán lo vamos a conectar en flecha izquierda miren que estamos montando los caimanes pues de la manera correcta faltan dos más para flecha arriba y el de flecha abajo falta una conexión más que es la importante sino el funcionamiento no va a ser posible de la plaqueta que es el conector a tierra ahí está todas las terminales conectadas importante el conector azul que es el tierra el conector azul que es tierra porque este debe ir conectado a la muñeca o debe estar pues tocado por la persona que la va a usar para que pueda funcionar entonces es muy sencillo vamos a usar pues un objeto bastante que tu puedes encontrar por ahí reutilizable de biodegradable una hoja vamos a partir pedacitos para hacer los elementos vamos a usar eso como las flechas ahora vamos a usar el split y el espacio ahí tenemos eso tenemos las hojas y todo bueno teniendo todo esto ya listo las hojas vamos a conectarlas pero antes vamos a marcarlas un poco bueno flecha izquierda flecha derecha vamos a poner esta como barra espaciadora y esta como un clips como clips listo es bien sencillo la conexión ya tenemos las conexiones puestas en la plaqueta ahora vamos a hacerlas en los materiales el negro es barra espaciadora simplemente es tocarlo ahí esta es conectarlo de esta manera esta es la barra espaciadora esta es la barra espaciadora ahora con el gris que es el clip simplemente es tocarlo mirenlo se agarra con la pinza también llamado caimancito repetimos el proceso con los demás es idéntico la flecha a la derecha hay que acomodar todo bien vamos a poner vamos a poner ahora la flecha derecha izquierda flecha abajo que es la gris que es la gris flecha arriba que es la amarilla bueno allí tenemos ya básicamente nuestra estructura para trabajar solamente faltaría el cable bueno aquí me equivoqué es el cable azul el cable azul va para tierra la roja es la flecha derecha hay que tener en cuenta bien las conexiones solamente nos queda el cable azul libre que el cable azul pues debemos tocar tierra para que funcione perfectamente aquí recuerda que esta la plaqueta ahora voy a hacer la conexión de la plaqueta al computador teniendo el conector este el micro usb lo voy a conectar a la plaqueta ya conectado a la plaqueta procedo a conectarlo a el puerto usb del computador y miren que automáticamente se lo reconoce como una simple conexión usb voy a conectar para que vean algo van a ver unas luces que funcionan indicando que el meki meki está conectado bueno ya tenemos el meki meki conectado bien ya tenemos todas las instalaciones vamos a volver a acomodar esto el rojo es flecha derecha el amarillo es flecha arriba y el verde se me desconecto el verde es flecha hacia abajo ahí está la estructura un poquito de nada vamos a acercar esto un poco aquí ahí tenemos miren la estructura solamente hojitas repito esta es flecha derecha esta es flecha no flecha derecha flecha izquierda flecha arriba flecha abajo barra espaciadora y esta es clip entonces tenemos todas las hojas pero faltaría el azul voy a tener que agarrar el azul para poder hacer tierra esto lo puedes agarrar pues usando un pedazo de cinta inicialmente para eso es que viene tiene esta parte que es como una pequeña goma te la amarras en el brazo la idea es que haga contacto contigo una vez que esté una vez que esté amarrada pues simplemente la conectamos a nuestro brazo y ahora miren tenemos un piano en en pantalla tenemos un piano en pantalla tenemos un piano en pantalla tenemos un piano en pantalla izquierda si voy a presionar flecha derecha que es la roja miren que en el video aparece de color verde flecha arriba que es la amarilla y flecha abajo que es la gris que tenemos aquí que en el video aparece como azul y si presionamos barra espaciadora que en el video aparece azul y el espacio el clit pues aquí el clit hay que acomodarlo un poco ahí está bueno como ven usando una tableta una plaqueta de Meki Meki pues podemos usar el computador y hacer muchas cosas lúdicas en clase para trabajar con niños pequeños y pues tener una clase muy divertida de paso aprender el concepto de arduino el concepto de electrónica y bueno el uso es para cada uno es muy fácil conseguir una tarjeta arduino y sobre todo de Meki Meki y pues dejarlo invitado para el próximo video donde vamos a aprender a usar el Meki Meki pero para uso de escritura gracias nos vemos en el próximo video conmigo 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 conmigo